¿Qué es una colonia? No, no me hagan el chiste fácil de un perfume. Realmente me gustaría saber qué se entiende como una colonia y qué entiende Europa como una colonia. Nadie se pone de acuerdo en si Cataluña es o no es una colonia, pero antes de la interpretación deberíamos analizar su significado. Cada palabra tiene un significado. Yo he encontrado esta definición. Colonia es el territorio sujeto a la administración y gobierno de otro país, el cual ha invadido y ha sometido a sus habitantes por la fuerza. No tienen autonomía ni autodeterminación y en general tanto su sistema legal como la religión le vienen impuestas desde la metrópoli. Un diputado británico hace poco reclamó que se declarara Cataluña como una colonia de España. Si analizamos la definición punto por punto, nos encontramos con lo siguiente. En primer lugar dice territorio sujeto a la administración y gobierno de otro país. Cataluña es un territorio y está sujeto a la administración del estado español y del gobierno español. Y hubo una declaración de independencia del parlamento legítimo catalán, por tanto, sí era ya otro país. También dice que el cual ha invadido y ha sometido a sus habitantes por la fuerza. Vinieron más de 10.000 agentes de policía y guardia civil de la península. Y la guardia civil, además, lo dice en su web, es un cuerpo militar. Y vinieron además con un grito de ¡a por ellos! Un grito de invasión, de reconquista. También cuando quisimos votar nos pegaron. Y juzgan a los CDRs como terroristas. Hay penas de cárcel por letras de canciones y hay presos políticos por la fuerza, en contra de su voluntad. Por lo tanto, también se cumple. También dice que una colonia no tiene autonomía ni autodeterminación. Con el 155 intervinieron la autonomía y todo el control, todo el control pasó en manos del estado. Tampoco nos permiten hacer un referéndum, por lo que también se cumple. Y también dice que en general tanto su sistema legal como la religión le vienen impuestas desde la metrópoli. El parlamento catalán quería investir a Puigdemont como presidente, el presidente legítimo antes del 155. No obstante, el sistema legal que fue impuesto no permitió su investidura. Ellos marcaron las normas de juego y de la religión, pues mejor no hablar, ¿no? Con lo que también se cumple. Creo que es más que una obviedad y es evidente que todas las condiciones que definen la palabra colonia se cumplen. Quizás Cataluña no sea una colonia en sí, pero el trato que estamos recibiendo sus habitantes sí es colonizador. Pero ¿saben por qué no interesa que seamos reconocidos como una colonia? Se lo voy a explicar muy fácil. Casi todas las constituciones europeas se basan en los derechos humanos. España no es una excepción. Estos derechos humanos han tenido tres añadidos a lo largo de la historia. En el 1976, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo número 1, dice que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. España siempre ha alegado que pueblos, el término pueblos, no se refiere a pueblos, sino a colonias. ¿Entienden ahora? Si se admitiera que Cataluña es una colonia, este pacto que lo firmó España y es de obligado cumplimiento, se vería obligado a cumplirlo. Y va por encima de la propia constitución española. Por tanto, Cataluña tendría el derecho de su libre determinación. Creo que todos lo han entendido, ¿verdad? Por tanto, lo principal y esencial sería que Europa o España definiera que entienden ellos como colonia. A partir de aquí, debe interpretarse con hechos lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Cataluña. Muchas gracias.